Hola, cuánto tiempo desde el último curso, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Tengo la seguridad de que vas a aprender algo muy bueno. No sé si te pasa lo mismo a ti, pero el lettering me emociona. Desde que empecé a aprender sobre caligrafía y tipografía, mi mundo creativo se expandió. Este ejemplo que ves procede de la Biblioteca Británica. Es una letra capitular tradicional, muy típica de los manuscritos antiguos. El lettering que haremos tendrá un estilo más contemporáneo, aunque sigo siendo muy fan del lettering antiguo. Entremos en materia. En el curso rendiremos un homenaje en forma de letras. Te recomiendo elegir tu película o serie favorita, como podría ser La Guerra de las Galaxias o Stranger Things. Así podrías añadir formas o detalles especiales al lettering para que sea único. En mi caso, he elegido la cita Let Go of Your Hate de La Guerra de las Galaxias y I'm Stealthy Like a Ninja de Stranger Things. Creo que son icónicas de cada obra. Antes de empezar a bocetar, siempre viene bien buscar en internet a ver qué puedes encontrar sobre lettering. Puedes ir a tu plataforma favorita, como podría ser Pinterest o Flickr, para buscar estas referencias. Prueba a buscar palabras como lettering, handmade o typography y guarda las imágenes que creas que te van a servir. Hay creaciones muy buenas y te podrían inspirar bastante. Yo he elegido unas imágenes de referencia para el estilo. Aquí puedes ver algunas con un estilo moderno y popular. Nos servirán para la cita de Stranger Things. Se asemejan a letras pintadas con un pincel. Veamos si podemos recrear ese estilo. Empecemos, por ejemplo, con una M minúscula. Esta letra te servirá para entender mejor las formas que podríamos usar para el resto. Dibuja primero el esqueleto de la letra. Después, determina la anchura del asta y ajusta la letra en consecuencia. Procura usar inclinaciones similares en toda la letra. Usa la misma anchura de asta para las demás letras, claro. Probemos a dibujar ahora la A. Como ves, esta letra aparece tres veces en la cita. Ya ves que hay dos formas de dibujarla. Como estamos simulando letras hechas con pincel, optaremos por la forma de la derecha. Es un poco diferente a la letra M, pero, aún así, procura que el estilo sea consistente. Corrige también la inclinación de las astas para que sean parecidas. Pienso ahora en cómo te gustaría disponer las palabras de la cita. En mi caso, quiero darle énfasis a ninja. Voy a dividir la cita en tres partes para que haya equilibrio. Voy a bocetar rápidamente cómo sería. Pasemos a la cita de la Guerra de las Galaxias. La imagen que vamos a usar de referencia es de este abecedario hecho con un tiralíneas sobre papel. En esta ocasión, vamos a dar un enfoque distinto. En esta cita, me gustaría enfatizar la palabra HEIGHT. Así pues, dividiré la cita en tres. Como la cita está en modo imperativo, creo que podría ser adecuado escribirla en mayúsculas. El tamaño de la palabra HEIGHT será mayor al de las demás. Para las dos primeras líneas, puedes usar cualquier fuente que tengas instalada. Basta con que uses mayúsculas. Traza el esqueleto de las letras, pero con una anchura mayor que antes para que tengan una mayor solidez. Para la palabra HEIGHT, fíjate en la imagen de referencia. Esas letras tienen un aspecto más agresivo e impactante. Tienen astas con distintas inclinaciones y longitudes. Básate en la referencia hasta conseguir un resultado con aspecto caótico. Como podrás apreciar, la diferencia de anchura entre las letras de la palabra HEIGHT y de las otras será considerable. Sin embargo, lo compensaremos haciendo que la palabra HEIGHT tenga mayor altura. Fíjate también en las diferentes proporciones. Compara las dos E's. La de arriba es más cuadrada, y la de abajo parece más rectangular. Y está claro que se notan las distintas astas. A boceta todo lo que se te ocurra. Ayúdate de las referencias si necesitas ideas. Cuando hayas abocetado las letras en papel o en una tableta gráfica, repasa la composición y refínala. Después, pasa a la siguiente lección. ¿También este lección? ¡Dazzi, dí thermos y lembrados! ¡D immediately!